Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Cracks, para el día de hoy veremos como disparar correctamente a la cadera, y les mostraré algunos ejercicios para que puedan aprender a dominarla muy bien. Lo primero que pasamos a configurar es la sensibilidad, como todos saben la base para aprender a disparar correctamente a la cadera es la sensibilidad, pero tienes que aprender a como configurarla. Para configurar la sensibilidad de disparo, lo primero que tenemos que hacer es hacer un giro de 90 grados, y el espacio que recorrerá mi dedo en la pantalla de mi móvil es esta, sin hacer esfuerzos y sin hacer dos o tres deslizamientos de dedo en la pantalla. ¿Por qué hacemos ese giro? Ya que hay dispositivos con diferentes capacidades y varía la sensibilidad, y esa es la única forma de encontrar tu sensibilidad correcta. Para disparos de cadera Y para encontrar la sensibilidad de giro de cámara en tercera persona, es haciendo un giro de 180 grados, sin esfuerzo, y no haciendo dos o tres deslizamientos de dedos en la pantalla. Pero antes de que la configures, si ya estás acostumbrado a usar esa sensibilidad que tienes ahora, no lo toques, así déjalo. Mejor configura lo que es el disparo de cadera, siguiendo los pasos que acabo de dar, porque ese es lo que necesitamos para tener una buena precisión y no tener mucha dispersión de balas. Si miras que yo tengo una sensibilidad muy alta, no la copies, mejor intenta buscar la tuya, con esos pasos que acabo de dar. Ejercicios que te ayudarán a dominar el disparo de cadera. Haz esto, crack. Giras alrededor y disparando al mismo tiempo a esta ilustración circular de tiros. Esto ayudará a tener una buena precisión. Y después intenta saltar y disparando al mismo tiempo. Otro consejo candente, crack, que debes tener mucho en cuenta, es cuando disparar de cadera. El disparo de cadera se hace a unos 10 metros, ya que si lo haces a unos 15 o 20 metros, habrá mucha dispersión de balas y no le causará tanto daño a tu enemigo. Cracks, eso ha sido todo. Sé que no es mucho, pero eso es lo que ayuda realmente a mejorar y a controlar el disparo de cadera. Watch out, behind you to get coming. Watch out, Z-9 unit incoming. Objeto comodores, parvo red. Así que cracks, gracias por ver el video, que no se te olvide compartir y darle like. Hasta luego.